Doctor Camilo González Pozo, muy buenos días. Sí, muy buenos días, doctor Londoño. Saludo para todos. Bueno, usted es presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Y a ese título le... ¿Perdón? Sí, 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 claro que sí. Y a ese título le preguntamos, ¿cuál es el balance que puede establecerse en cuanto a víctimas y daños causados por el Clan del Golfo en el famoso paro armado que supuestamente acaba de terminar? Cuéntenos, doctor González Pozo. Pues tenemos un registro que estamos consolidando y comparándolo con el de la Policía y de la Prohibición Especial para la Paz. Pero tenemos un registro en cerca de 200 municipios de Colombia se presentaron hechos, pero se concentraron sobre todo en 120 y la mayor parte de esos eventos que se presentaron fueron incendios de vehículos y pintas, pero también 13 homicidios de personas que se adjudican presuntamente a elementos de esta organización y tres que están por confirmar. Hay una noticia de otras 12 personas, pero que no está claro si fue exactamente en ocasión del paro y por este sector, pero eso indica la magnitud de la violencia. El que se haya afectado, en el departamento de Chocolo paralizaron todo el transporte vial, también la Guajira paralizado, aunque no hubo tanto hecho violento. Y se concentró sobre todo en esta zona de este triángulo aquí de Urabá, Córdoba, norte de Antioquia, sur de Bolívar y Sucre, donde se concentró la acción de esta organización. Pero es tremendo, ¿no? Que después de 17 años de existencia todavía tenga la capacidad de dar estos mensajes brutales de intimidación y de presencia y de capacidad de perturbación en el país. Creo que es un hecho supremamente grave y que muestra que hay una trama macrocriminal supremamente peligrosa, ¿no? ¿Y qué relación tiene esa trama y qué relación tiene esa larga duración de estos acontecimientos trágicos con la siembra, la producción y el tráfico de cocaína? Es la pregunta obvia, porque mientras exista la cocaína vamos a tener esto o acontecimientos parecidos, ¿o no, doctor González Pozo? Sí, sí, sí. Por supuesto que esta organización tiene una relación directa con el tráfico de cocaína. Es algo muy particular que aunque los municipios donde hicieron han hecho presencia, nosotros tenemos registros, tenemos informes periódicos y contabilidad y mapas de estas organizaciones, esta organización tiene una presencia recurrente en 180 municipios de esta zona occidental de Colombia y del Caribe que han abierto un corredor que va desde Urabá hasta la frontera con Venezuela. No es precisamente la zona más cocalera desde el punto de vista del sembrado y de apuestamiento de la cocaína, pero se estima el 25% del tonelaje anual que sale de Colombia es protegido, manejado, cobran algún tipo de seguridad de organizaciones como este llamado Clan del Golfo y otros que han sido cercanos, como los Caparrapos o los Pachenca o otros grupos. Es una constelación de bandas, de pequeños grupos que se articulan y que tienen en el narcotráfico una gasolina tremenda, pero es que son varios negocios. Esto es más una estructura mafiosa, no podríamos decir que se especializan únicamente en la cocaína, sino que al mismo tiempo hacen trata de personas, de tráfico con oro, lavado de activos y toda una ocupación territorial para cobrarle a la gente. Es que le cobran hasta alberdedor de sueltas de la esquina, como las mafias, pues son las mafias. Tienen múltiples ingresos, son multipropósitos esta estructura, pero además la parte armada es como la que garantiza el brazo armado de un negocio mucho más complejo, que tiene ramificaciones económicas. Es que ahí hay una circulación muy grande de dinero, alianzas internacionales con Casteles y mafias, no solamente en México, sino en Europa. Eso ha sido revelado por ellos mismos, algunos de los que han hecho declaraciones. Nuestra anti-energía dentro del país es lo que hacen las mafias, y todos estos grupos agro-criminales que tienen que infiltrar instituciones, infiltrar partidos políticos, establecer nexos con empresarios corruptos, todo un entramado, un aparato criminal de poder que hace control de las poblaciones y de su manera de reproducción de la violencia contra la gente y los negocios ilícitos. Doctor González Pozo, esto es el horror, porque indica que el poder del Estado ha desaparecido, y lo que existe es el poder de la mafia, financiado por el narcotráfico. Hace un momento hablábamos de la situación en El Salvador, y las maras salvadoreñas se nutren del negocio de la coca. Centroamérica tiene unos focos de violencia tremendos, todos derivados de la coca. México está pasando por una situación delicadísima derivada de la coca, y hay lugares en los Estados Unidos donde eso también se manifiesta, aunque allá es mayor el consumo que el daño directo que esto causa en el orden público. Doctor González Pozo, no será la hora de examinar si estamos haciendo lo que corresponde y si es posible introducir remedios. También en esta mañana de Mar Córdoba nos contaba que un destacamento del Ejército fue rodeado por cocaleros y fue obligado a desplazarse y a rendirse y a entregarse, porque aquí los que mandan son ellos. ¿No hay entonces un desplazamiento del poder que ya no es el del Estado, no es de la policía, no es del Ejército, sino que es de los cocaleros, es de estas mafias a las que usted se refiere? No sé, es que todo ese fenómeno muestra que estamos ante una multinacional, la multinacional de la cocaína, tiene toda una cadena productiva, en Colombia está la parte de generación del insumo básico de la propia cocaína, pero es una cadena, una cadena de un negocio con eslabones que terminan en donde está el mayor beneficio, que es en la venta al detalle y en la distribución de los mercados de Estados Unidos y Europa, donde por cada peso que gana un cocalero en Colombia, allá se ganan cien mil, esa es la proporción, es decir, y lo mismo incluso estas mafias locales son pequeñas cosas al lado de las mafias que son las que se benefician más del negocio, entonces, es una cadena que se alimenta, no es un fenómeno que se pueda mirar como un fenómeno local y menos ni un fenómeno determinado por el pequeño cultivador, está determinado por todos los que controlan las palancas del negocio y que es el circuito, sobre eso hay investigaciones, estudios, hasta el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y todo el mundo reconoce que la cabeza de todo esto es una estructura financiera, permite la reproducción, y donde hay una desigualdad muy grande es que en Estados Unidos por supuesto inventaron la guerra contra las drogas y yo creo que es la hora de replantearlo, incluso ya los propios teóricos del asunto en Europa, en Estados Unidos señalan de que esto no es un asunto de una guerra, tienen que mirarse en otras dimensiones para poder afrontarlo, afrontar un problema que es socioeconómico, político, de poder, de la fórmula de pensar que con una batalla aquí con un grupo de criminales se va a acabar con semejante monstruo, es una ilusión, por supuesto que pueden haber acciones policiales y acciones de fuerza y de inteligencia y todo esto, pero eso es una hidra que se reproduce y sale, cortan una cabeza y salen 20, y dile, Pablo Escobar, que ya, se acabó el cartel de Cali, el cartel de Medellín y resulta que hoy tenemos por lo menos cinco veces más exportación de cocaína que cuando Pablo Escobar y el cartel de Cali, ¿no? cuando le está exportando según cifras de organismos internacionales, 1500 toneladas métricas de cocaína, cuando Pablo Escobar exportaba, Colombia exportaba 200, y algunos estiman que realmente se exportan con 2000, son algunos estimativos, esos son, esos son cifras desorbitantes, son algo así como 10 mil millones de dólares que circulan en la economía colombiana y eso no circula por allá en el atrato ni por aquí, por ahí, pues en apartado, eso circula en las venas económicas fuertes donde se hace el lado de activos, entonces es un problema que tiene que asumirse en toda su, su dimensión, su complejidad, todas sus aristas, el entramado y que no va a ser con la guerra, yo creo que, por supuesto que tiene que haber acción del Estado y acción de la jueza pública y hacer la ley y demás y que opere la justicia, pero está demostrado después de tantas décadas de que este negocio multimillonario tiene que tener otro tratamiento distinto al tratamiento de guerra y por supuesto que hay que aceptar todas las esferas de la corrupción, es que aquí en estos días salió una noticia que yo creo que pues eso no es algo extraño y que tenían el sistema de que hacían el decomiso y con la complicidad de elementos de la misma fuerza pública lo llevaban a un sitio y tomaban la foto cuando lo estaban quemando lo metían en unos hornos pero el horno tenía doble fondo entonces echaban toda la cocaína abrían una compuerta en la parte de abajo del horno allí quedaba la cocaína y luego hacían una simulación y fotos y fiestas y parranda dicen que 400 toneladas el 30% se decomisa anualmente según informes públicos y llevamos solo en este gobierno la información de 350 hectáreas de coca destruidas por acción de la fuerza pública sumando lo de Santos son 500 mil hectáreas que han disminuido y resulta que aumentó según el Departamento de Estado tenemos un aumento muy pequeño pero en sembrado como el 3% y en productividad que lleva a aumento de tonelaje un aumento del 20% en la producción de cocaína en Colombia entonces están mal planteadas las cuentas las estrategias no están descifrando lo que es el mecanismo de este negocio y por eso reproducimos se llevan a tonelaje aparece chiquito malo se llevan a chiquito malo aparece chiquito regular y así es una reproducción de esta perversidad con unas consecuencias violentas terribles en nuestro país cuando no se aplican yo creo que las fórmulas de un camino que no es el camino de la guerra incluso Biden dijo que había que mirar los factores sociales y las dinámicas y las condiciones en los territorios y replantear Obama habló que ya había terminado la guerra de las drogas pero finalmente no supimos a dónde fue a parar esa frase es decir que hay un reconocimiento de todos los centros de pensamiento y de centros políticos en el mundo ese camino lo que se hace es al contrario aceitarle la máquina a esa estructura a esa transnacional de la cocaína que al mismo tiempo es la transnacional del tráfico de armas del tráfico de insumos ahí está implicado todo el mundo los fabricantes de los insumos químicos es hasta cemento es que es impresionante circulan por todas estas carreteras de Colombia carlotanques cargamentos de cemento permanganazo de potasio ácido sulfúrico todas las cosas que se necesitan para fabricar este asunto y no nadie los ve resulta que por cada por cada centímetro cúbico de cocaína los insumos vienen cien veces más y no se ven entonces creo que ahí está todo absolutamente engradecido bueno doctor González Pozo entonces valdría la pena estudiar esa otra alternativa nosotros no la vemos no la entendemos el enfrentamiento del mundo a la cocaína es un enfrentamiento terrible usted lo dice pero cuando se ha aplicado el poder del estado donde se debe aplicar los resultados fueron los que tuvimos con el gobierno del presidente Uribe que rebajó la cocaína la coca sembrada 45 mil hectáreas y que rebajaron los homicidios y rebajaron los secuestros y rebajaron todos los indicadores de la violencia en fin hay que hacer la propuesta pero hagamos la propuesta concreta y la propuesta bien diseñada porque de otra manera estaríamos simplemente haciendo una crítica a lo que va mal pero no una propuesta para que las cosas vayan mejor terrible doctor González Pozo la situación de Colombia la situación de los países centroamericanos y la situación misma de los Estados Unidos que es el gran consumidor doctor Camilo González Pozo muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad un saludo doctor Fernando para todos los radioescuchas